En este tiempo, a pesar de que todo está más a la mano, cada vez se incrementan las consultas por cansancio, estrés e igualmente hay un aumento en cifras de cáncer y personas con problemas tiroideo, disfunción sexual y otros problemas hormonales, pero todo esto tiene una causa. Esto se debe a que esa misma facilidad que nos da la industria de tener todo a la mano trae muchas sustancias químicas, todos los empaquetados, todo lo que es plástico, lleva a muchas más sustancias químicas que nuestro hígado no es capaz de reconocer y estos se llaman disruptores endocrinos, que empiezan a alterar nuestros niveles hormonales y con ello aumentar casos de obesidad, problemas de tiroides, problemas de cáncer si se van acumulando. Hay envases plásticos que cuentan con un triángulo de tres flechas sucesivas que permiten identificar el material con el que está elaborado el envase, así como la posibilidad de ser reenvasados. El número uno, que son la mayoría de los plásticos que uno toma agua una sola vez, se deberían de usar una sola vez. Cuando se reciclan, se vuelve a tomar sobre el que tiene el número uno, ya estamos acumulando disruptores de endocrinos y aumentando el riesgo de problemas tiroideos y todos los que le mencioné anteriormente. Cuando utilicen el agua en el número uno, evitar que esté constantemente al sol, que esto también libera sustancias tóxicas para nuestro cuerpo. De acuerdo a esto, ¿cuáles son aquellos números que indican que se puede volver a usar un envase que no produzca sustancias tóxicas para el organismo? Siempre revisen en los frascos de plástico que usan para reenvasar su agua o para reenvasar sus productos que tengan el número dos o el número cinco, que son los que se pueden reenvasar. Gracias.